Amor Cuando yo me duerma Amor Déjame ser siempre Deseo que hace Que vuelvas a casa Que aún mires mi Cintura y quiera Ser tú quien la abraza Y que en mi oído Siempre duerman Todas tus palabras Y ser la mejor Parte que hay De ti Y déjame abrazarte Para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tus manos Donde quiera Porque yo nací para quererte Déjame abrazarte Para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tus manos Donde quiera Porque yo nací para quererte Amor Yo quiero hacer vida Contigo Ser amantes Ser amigos Y ser la historia Favorita Que comparten Los testigos Que conocen Lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor Por parte que hay De ti Y déjame abrazarte Para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tus manos Donde quiera Porque yo nací Para quererte Déjame abrazarte Para siempre Déjame besarte A mi manera Agarrar tus manos Donde quiera Porque yo nací Para quererte Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar A tu vida Ser la espuma blanca En la arena Que vive acercándose A tu orilla Y déjame abrazarte Para siempre Déjame besarte A mi manera Agarrar tus manos Donde quiera Porque yo nací Para quererte Déjame abrazarte Para siempre Déjame besarte A mi manera Agarrar tus manos Donde quiera Porque yo nací Para quererte Que yo nací Para quererte Y déjame abrazarte Para siempre Para siempre ¡Suscríbete al canal!